yo 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 como está mi chivirico espero que estés muy pero muy bien mi nombre es chivirico game y como siempre te doy la bienvenida al canal que te traigo el día de hoy pues el método que hay para agarrar vehículos de amigos pero con menos paso ok así que queda hasta el final y vámonos con el intro y bueno chivirico ya de vuelta como te decía te voy a traer el método que hay para agarrar vehículos amigos pero con menos paso en este caso voy a agarrar este vehículo que lo bajé del dm o está en la otra cuenta y lo voy a agarrar y te voy a mostrar cómo es que se hace ok lo primero que va lo único que va a necesitar va a ser el centro de operaciones y dentro del centro de operaciones vas a tener el vehículo que vas a perder ok en este caso lo vas a pedirte ahí del centro de operaciones esperamos que nos llegue donde nos deja el mecánico ahí está por él te recomiendo que sean lg rh8 que no cuesta nada ok te recomiendo que ese sea el vehículo que vas a perder ok aquí que lo que vas a hacer pues nada sencillito tu amigo se va a montar contigo ok tu amigo se monta contigo aquí está en este caso está en mi otra cuenta yo la monto ok tu amigo se monta contigo se pone en pausa vas a ir hacia el punto azul ok del centro de operaciones aquí nomás vas a dar flechita derecha a tu amigo lo va a bajar tú vas a retroceder y chocamos a ese también nos bajamos buscamos la alerta de franklin la quitamos y vamos hacia el punto azul ok aquí que vas a hacer pues nada vas a venir aquí flechita hacia abajo pausa vas a quitar la pausa y vas a dar x eso es todo lo que vas a hacer ok aquí vas a buscar la alerta de franklin la vas a rechazar y te vas a montar en el vehículo tu amigo lo único que va a hacer que va a hacer cuando aparezca dentro del centro pues salirse ok aquí nos damos una vueltecita en el vehículo y en cualquier momento nos debería meter para dentro del centro ok déjenme sacar a la otra cuenta él tiene que salir tu amigo tiene que salir del centro de operaciones apenas salga ya lo saqué y aquí nos damos una vueltecita y en cualquier momento pues nos mete para dentro del centro con el vehículo vamos a dar aquí una vueltecita nos damos una vueltecita en el vehículo vamos a ver hay veces que se demora hay veces que no ok a ver ahí está eso debería suceder ok chivirico y ya deberíamos aparecer adentro de nuestro centro con el vehículo así de sencillo chivirico es bien sencillo este método bien fácil bien rápido ok le voy a demostrar que este fue el vehículo que yo agarré el de él sigue estando afuera ok ahí salimos y aquí está ahí está el carro de él y este es el que yo agarre chivirico ok así que nada chivirico aquí te dejo el vídeo si te gusta déjame un like que te lo agradecería mucho si no te has suscrito suscríbete al canal activa la campanita para cada vez que estemos haciendo directos regalando vehículos haciendo actividades para cada vez que suba un vídeo de esto pues ahí te notifique el amigo youtube ok nos vemos chivirico se me cuidan adiós chivirico 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 ¡Gracias!